Bueno, buenas tardes. Es un placer que hayan venido aquí. Es un placer tener a los panelistas y a los comentariantes que tenemos. Como ustedes saben, quizás alguno de ustedes sepa, venimos de haber estado y participado en la Cuarta Escuela Latinoamericana de Educación, Ciencias Cognitivas y Neurociencias. Y el objetivo de esa escuela es formar una nueva generación de investigadores en la interfase de las tres disciplinas que tienen. Nos parecía con Alejandro que era importante, interesante, traer a la Facultad de Psicología parte de las cosas que se habla en la escuela y les pido en la escuela y por eso le hemos pedido a Manuel Carreras y a Marisa Carrasco, que van a ser nuestros expositores principales el día de hoy, que dieran una charla un poco de sus temas, sobre todo de en qué sentido los procesos básicos de la psicología aportan a las concepciones de la educación. Ahí hay muchos temas para conversar y discutir. Nos parecía que es importante aportar las visiones más modernas con respecto a las ciencias cognitivas y bueno, esa es la razón por la que contamos con la destacada presencia de estos expositores. El primer orador va a ser Manuel Carreras, el director del Centro Vasco para el Servio del Lenguaje, psicólogo de formación y bueno, con una larga trayectoria en el tema de psicología múltiple. Y bueno, sin más, me lo dejo en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación por parte de Juan y Álex y todo el grupo del CIMSIC y la Facultad de Psicología de esta universidad. Y bueno, pues vamos a viajar hoy un poquito entre dos mundos que están intentando encontrarse, que bueno, a veces es difícil la convivencia, pero creo que uno puede aportar al otro y al otro alumno muchas cosas, ¿no? Y ese es el viaje de la neurociencia y la educación. Yo quiero compartir con ustedes hoy, pues algunas de las líneas de trabajo que estamos llevando a cabo y algunos de los resultados que estamos acariciando. Y bueno, nos llena de ilusión saber que algunas de estas cosas pueden tener en el futuro, no digo que mañana, pero en el futuro, incidencia importante en el mundo de la educación. Entonces vamos a lograr ese viaje maravilloso, ir desde el cerebro a la escuela, porque el aprendizaje y la educación están íntimamente relacionados con los mecanismos de desarrollo cerebral y por tanto es relevante que sepamos algo sobre los mecanismos de desarrollo cerebral porque van a incidir precisamente en ese proceso. Cuando la mente del niño puede asimilar una serie de contenidos o no puede asimilar una serie de contenidos, es importante para que esos contenidos estén presentes en el currículum o se dilaten con el tiempo, ¿no? Por eso es importante que entendamos cómo funciona y cambia el cerebro durante aprendizajes. Yo voy a poner un ejemplo que es el aprendizaje de la lectura que es lo que venimos trabajando. Tanto en desarrollos atípicos, en el caso de la lectura sería la reflexión. Ah, aquí está repetido, ¿no? Como típicos o niatípicos. Habrá más faltas, no va a ser la única. Y para ello, pues veremos que hay nuevas tecnologías que nos han posibilitado esas ventanas al cerebro, a esos mecanismos, para ver, bueno, entender cómo funcionan esos mecanismos para aplicar ese conocimiento o tener en cuenta ese conocimiento a la hora de la educación. Y ante eso hay un concepto muy importante que es el de neuroplasticidad, que es la posibilidad de que un sistema pueda ser potenciado, pero también pueda ser vulnerable. Es decir, que vamos a tener ventanas de oportunidades para modificar algo que viene, digamos, prefijado por la biología. Y es que hay diferentes sistemas neurales, diferentes habilidades cognitivas que pueden tener distintos periodos para poder ser modificables. Verán, veremos ahora alguno de ellos. Y precisamente las intervenciones tempranas pueden hacer dos cosas. Una, proteger, pero otra también potencial, en determinados casos, esos sistemas neurocognitivos que son susceptibles de ser modificados. Y para ello, para poder entender esos mecanismos de aprendizaje, nos hemos dotado de distintos tipos de tecnologías que hoy simplemente a relatar, no voy a entrar en ello, pero si luego queremos en la discusión hablar de ellos, podemos retomarlos. Nosotros tenemos un laboratorio en una escuela en donde medimos ciertos procesos. Uno de ellos, por ejemplo, es el movimiento de los ojos. El movimiento de los ojos nos da muchísima información porque los ojos no bailan indefinidamente, sino que están dirigidos por nuestro cerebro. Y es un sistema que nos permite entender dónde focaliza la atención ese determinado participante. Y bueno, pues podemos hacer multitud de cosas con ellas porque nos va a dar información sobre qué es lo que está pasando dentro en función de las manipulaciones que nosotros hacemos en la señal que está ahí. Otro de los sistemas que utilizamos, si tenemos también en la escuela, son los electroencefalogramas. Los electroencefalogramas, cuando uno va al neurólogo y hace un electroencefalograma, nosotros los hacemos en la escuela y lo que hacemos es que promediamos a través de multitud de ensayos y eso nos da unas determinadas ondas. Y esas determinadas ondas pueden diferir en amplitud, aquí tenemos potencial negativo, potencial positivo, pueden diferir en amplitud, pueden diferir en latencia, pueden diferir en la ubicación, es decir, que en la topografía puede ser un efecto que ocurra de forma anterior o posterior o central. Y eso nos da información también porque sabemos que hay determinados componentes de esa señal que están vinculados con determinados procesos cognitivos. Aquí tenemos a los niños metidos en la resonancia, la resonancia es otra de las técnicas que utilizamos para poder entender qué procesos están jugando en ese determinado momento. La situación es muy sencilla, cuando nosotros realizamos una determinada operación cerebral y una determinada parte del cerebro o diversas partes del cerebro están involucradas en esa tarea, consumen oxígeno. Ese oxígeno es transportado hacia esas determinadas regiones y con la resonancia magnética funcional podemos saber dónde se está consumiendo más oxígeno en qué determinadas regiones. Y eso nos da otra pauta para entender dónde se producen esas operaciones y cómo se producen esas operaciones. Aquí tenemos un ejemplo de luego distintos tipos de activación en distintas zonas del cerebro en función de esas medidas. Y por último, la magnetotefalografía es otra medida que estamos utilizando y veremos después un experimento con una magnetotefalografía para de nuevo entender qué pasa en esos procesos. Las neuronas lo que hacen es disparar, señales eléctricas, esas señales eléctricas que captábamos esos campos eléctricos mediante el eje, esos campos eléctricos producen campos magnéticos. Y esos campos magnéticos son susceptibles de ser apresados mediante la magnetotefalografía. Bien, pues ahora que ya somos expertos en las distintas técnicas de poder medir esos procesos cognitivos, primero me gusta ser muy cauto y decir que no hay una traducción directa desde la neurociencia a la educación. No vamos a generar desde la neurociencia proyectos educativos. No, por si alguien se había hecho ilusión, no vamos a hacer eso, porque es imposible. Podemos diseñar, ayudar al diseño educativo. Y creo que se va a entender muy bien con un ejemplo entre arquitectos e ingenieros. Un arquitecto diseño, pero al final quien ejecuta y quien dice mira, no, el puente no puedes plantearlo así porque tiene que llevar una determinada carga, va a ser el ingeniero que sabe perfectamente, bueno, el arquitecto también sabe, ¿no? O sea, el arquitecto aquí no se siente ofendido. Pero digamos que el ingeniero es el que al final pone esa estructura. Y lo que sí yo creo que vamos a colaborar es a poder entender mejor las necesidades educativas específicas y a poder potenciar o detectar esas necesidades educativas específicas antes incluso de que sean visibles y por tanto podemos tener una ventana de oportunidad para poder incidir en ese sistema y hacer que el niño no sufra, dándole un apoyo previo antes de que se manifieste ese determinado problema. Bien, esta imagen la tomé en Perú, me encantó porque es como una madre enseña a leer a un niño y eso ocurre en cualquier lugar del planeta. Y entonces ahora vamos a viajar a Oslo, en donde nos encontramos con el discurso de alguien muy querido, supongo que para toda la comunidad latinoamericana, como es Mario Vargas Llosa. Y a mí esto me emocionó cuando lo leí porque dice así Aprendí a leer a los cinco años en la clase de Germán Agustiniano, en el colegio de la Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez como esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida rompiendo las barreras del tiempo y del espacio y permitiéndome viajar con el capitán Nemo, 20.000 lenguas de viaje submarino, luchar junto a Bartañán, etcétera, etcétera. La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo el universo de la literatura. Es bellísimo. Y nos dice algo, nos transmite algo muy entrañable, que es que la lectura cambia nuestras vidas, porque nos permite llegar a otros mundos. ¿Cambian también nuestros cerebros? Pues esto lo queremos saber. Primero vamos a ver la organización funcional y neural de la lectura. Luego vamos a ver qué pasa si entrenamos, cómo nuestro cerebro cambia cuando entrenamos. Y en tercer lugar vamos a ver si somos capaces, o bueno, no somos capaces todavía, pero voy a relatarles un experimento que creo que es muy interesante y que da avenidas para poder pensar que podemos hacer una detección temprana de un problema antes de que aparezca y que sería maravilloso si esto se convierte en verdad. Esto es lo que hacemos cuando leemos. No estamos simplemente parados en un sitio, nuestros ojos están continuamente cambiando, a veces van hacia adelante, pero algunas veces de vez en cuando regresan a que atrás, porque, bueno, no hemos entendido bien la información y eso nos da un montón de información sobre qué es lo que está haciendo nuestro cerebro. Lo que estamos haciendo es que reconocemos una palabra cada 250 milisegundos aproximadamente. Hay fijaciones oculares que son un poco más largas, otras un poco más pequeñas, no mucho más pequeñas, en torno a 250 milisegundos, porque en 50 milisegundos estamos planificando el siguiente movimiento sacádico y antes estamos haciendo un montón de cosas. Estamos realizando una codificación visual, tenemos que distinguir determinadas letras, estamos haciendo una codificación ortográfica, fonológica, o sea, estamos accediendo al sonido de las palabras, y semántica. Todo eso lo hacemos aunque nos parezca increíble una vez que somos lectores expertos. Entonces hay que preguntarse cuando vemos que podemos hacer eso, qué es lo que pasa con la lectura, cuáles son las unidades de la lectura, cómo se ensamblan esas unidades, o leemos con la palabra entera. Y si no leemos con la palabra entera, cuáles son esas unidades que están suyaciendo a la palabra, cómo se ensamblan esas unidades, en qué área de nuestro cerebro están ocurriendo esos procesos, y cuál es el flujo de información entre esas áreas. Tranquilos, ya sé que es muy complicado, no las vamos a responder hoy, pero creo que es importante saber que esas cosas es interesante saberlas para poder entender los procesos de lectura. Han ido aproximaciones diferentes para poder entender eso que es leer una palabra. Y una de ellas son modelos computacionales sobre cómo podría ocurrir esa lectura de palabras y que esos modelos logren captar los errores que hacemos cuando que hacen los niños o que hace una persona cuando tiene una dislexia por haber tenido un trabajo muy granal y entonces pierde su capacidad de lectura o parte de su capacidad de lectura. Entonces, estos modelos son una aproximación para poder entender qué posibles procesos están ahí. Y esos modelos se asientan básicamente en dos pilares, que es en donde se asienta la lectura, la ortografía y la fonología. ¿Qué es la ortografía y la fonología? Bueno, pues lo vamos a ver claramente. En la ortografía, por ejemplo, tenemos que distinguir entre A y E, que visualmente son relativamente similares, ¿verdad? Al menos coincidirían conmigo en que son más similares que estas dos cosas. Y sin embargo, estas dos cosas decimos que es la misma y estas dos, que son diferentes. O decimos que esta y esta son las mismas y esta y esta son las mismas, pero la A y el A son dos cosas muy distintas, ¿no? Y sin embargo, contienen las mismas letras. Pero no deberíamos confundirnos. Entonces, A y Sol y los también son distintas. Es decir, la ortografía quiere decir que tenemos que identificar cada una de las letras y además tenemos que identificar la posición que tiene cada una de las letras dentro de la palabra. ¿Y qué es la fonología? Bueno, pues la fonología es ver esa correspondencia entre grafemas y fonemas, lo que se denomina la conciencia fonológica. Y había un experimento de lápiz y papel que a mí me encanta tratar porque es muy sencillo, pero es muy ilustrativo. Y es que José Morais y otros pillaron a un grupo de analfabetos y un grupo de personas alfabetizadas que le dijeron, bueno, si yo te presento tuve, esto lo presentaban auditivamente, y ahora borran el primer sonido. ¿Qué queda? Entonces, todos nosotros diríamos U y no. Y de Plucu, Plucu, quitaríamos el primer sonido y entonces quitaríamos la P y diríamos Plucu. Pues nosotros tenemos el apoyo ortográfico cuando oímos Plucu, podemos distinguir las letras, los analfabetos no. ¿Y qué es lo que sucede? Que los analfabetos solo acertan un 19% de los veces que los alfabetizados, claro, pero no son como ustedes, acertan en el 73, son gente que no está acostumbrada a leer día a día. Esa es la fonología, el poder hacer esa correspondencia entre grafemas y fonemas. Y esto es básicamente el circuito de lectura cuando ponemos a alguien a leer y medimos la resonancia magnética, su señal en la resonancia magnética, tenemos un circuito que implica una ruta que se llama ventral, aquí hay un área que es importante, que se suele llamar la misa de los homéreos, aquí tenemos lo que se denomina comúnmente como área de roca, que es muy importante, y aquí tenemos una zona dorsal. Eso ahora vamos a verlo un poquito con más detalle, pero esto es un sketch, un cartoon, ¿verdad? ¿De qué es lo que puede suceder con la lectura? La lectura, pues bueno, aquí el cerebro siempre está trabajando, pero básicamente la lectura lo que estamos intentando es unir una señal auditiva con una señal visual. Aquí tenemos todas las redes de lenguaje auditivo y aquí tenemos la entrada visual, hay información que fluye, que viene de otra vez para abajo, que entra, que sale, pero aquí tenemos una ruta dorsal, una ruta dorsal, una ruta de entrada con bidireccionalidad, de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá, ¿no? Eso es la red de lectura. Aquí tenemos uno de los hallazgos importantes cuando se le presenta a los participantes por una parte palabras o consonantes. Es un poco más complicado porque se presentaba por un ojo, presentaba por el otro ojo, pero lo interesante es que esta área nos daba diferencias cuando se presentaban palabras en relación con cadenas de sonidos. Lo que eso nos está diciendo es que la palabra está teniendo información de tipo ortográfica, pues porque esa concurrencia de letras no está en una cadena de simples consonantes y porque hay información léxica a la cual se accede y está implicada esta área en ese acceso. Aquí tenemos otro ejemplo y esto es de resonancia como cuando se va a hacer una resonancia de rodilla, ¿vale? Pues en lugar de rodilla se hace una resonancia de cabeza y entonces se compara esas resonancias entre personas que saben leer alfabetizados y analfabetos. Y lo que encontramos es, si nos fijamos en la red anterior de lectura, ¿eh? Tenemos efectos en la ruta dorsal. Y cuando además buscamos... ¡Uy, qué mal se ve eso! Bueno, no era importante. Ahí tenemos, en la ruta dorsal, tenemos efectos de mayor densidad de materia gris entre, cuando comparamos alfabetizados con respecto a analfabetos. Y luego cuando hacíamos análisis más complejos de conectividad entre esas distintas áreas, estábamos viendo que la información fluía desde áreas visuales a estas áreas, que son más temporales o más implicadas en el lenguaje general, y hacia las áreas dorsales también. O sea, el cerebro está trabajando de una determinada forma y además vemos que con distintos tipos de participantes estamos encontrando algo que es bastante sistemático, que hay determinadas áreas del cerebro que se están activando en forma de circuito en cuando leemos o cuando comparamos gente que ha aprendido a leer con respecto a gente que no ha aprendido a leer. Aquí tenemos otro ejemplo de otro laboratorio utilizando la técnica de G, en donde aquí se ve mal, perdón, pero aquí les presentan palabras, les presentan símbolos, vemos que las palabras están lateralizadas al hemisferio izquierdo, símbolos al derecho, y esto es la diferencia cuando se compara estos dos cerebros. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que pasa utilizando la magnetoencefalografía cuando se presenta una determinada palabra. Veámoslo ahí de nuevo, ahí empieza el visual, va todo por la ruta ventral, aquí tenemos el área de Broca, vamos a verlo otra vez, y vemos cómo se va propagando la información de arriba a abajo, de abajo a arriba, a lo largo de todo ese hemisferio izquierdo, a lo largo de todo ese determinado circuito. La información viaja muy rápidamente en el cerebro. Aquí vamos a ver un ejemplo de un experimento en donde se muestra que casi inmediatamente al tiempo que aparece activación en áreas tempranas, en áreas visuales, aparece también en las partes anteriores del cerebro. Como ya son expertos en cerebro, les digo el área de Broca, ¿se acuerdan no ser el área de Broca? ¿Verdad? Bien, pues esto es un experimento muy sencillo. Les presentarán a los sujetos una... ¿Cómo se llama? ¿Un hashbar? Una... Bueno, pues esto, ¿vale? Esa cadena para hacer masking, para no ver nada. A continuación le presenta durante 50 milisegundos esta palabra que no detectas cuando te la presentan durante 50 milisegundos y lo que detectas es esta. Fíjense que es la misma palabra, brain, ¿vale? Entonces, tú al final lo que ves es esta cadena más la palabra. Pero en medio te han metido algo que tú no eres consciente de que lo estás leyendo, pero tu cerebro lo está leyendo, ¿vale? Entonces, tu cerebro va a... Fijaos, brain, aquí no se parece para nada a locus, ¿no? Esto va a ser la condición no relacionada, la condición basada, con la que voy a comparar después otras condiciones. Aquí tenemos la condición ortográfica. Fijaos que la B, la R, ¿vale? Está presente ahí. La I, la O, también. Pero la O difiere. Y ahora tenemos aquí la condición de pseudomófono que difiere lo mismo que la ortográfica en una letra. Pero esto en inglés se pronuncia brain. Se pronuncia de la misma forma que esta palabra, mientras que broin no se pronuncia de la misma forma que esa palabra. ¿Vale? Entonces, lo que estos autores querían saber es si yo comparo la activación aquí con la activación aquí con la activación aquí, si esto no me influye, me va a dar igual. Pero si esto me hace algo distinto, algo va a producirse en el cerebro que va a ser distinto, ¿verdad? Vale. Si ahora decimos estas dos se van a comportar iguales, tenemos un efecto ortográfico, porque esto es ortográfico y esto es ortográfico. Ahora bien, si esto se comporta de forma distinta, con respecto a las otras dos, es porque la fonología está influyendo, ¿verdad? ¿Estamos todos conmigo? ¿Sí? Entonces, lo que estábamos buscando, estaba buscando, es si esto es diferente de los otros y en qué momento se produce. Y aquí tenemos una representación que a los 100-100 segundos, esto es en el área de Europa, o sea, fijaos que lo que ocurría antes en el momento que os estaba dando que esta información de aquí era, fijaos como aquí se produce muy rápidamente. Bueno, lo que el otro muestra es que esto se produce casi al mismo tiempo que los efectos acá. En el área de Europa, a los 100-100 segundos, ya tenemos efectos de que se está haciendo, se está computando la fonología. Por tanto, hay un proceso súper rápido. Ahora voy a presentarles otro. Lo que aquí dice es que hoy hay clase y solo vamos a hacerla con consonantes, ¿vale? ¿Por qué? Las consonantes llevan muchísima información. Entonces, el experimento que nosotros hicimos es, estábamos intentando también ver cómo viaja la información y ver a ver si podíamos obtener efectos tempranos en este tipo de situaciones. Entonces, teníamos la condición de control que es hacer, fijaos que teníamos palabras, seleccionamos palabras con vocal, consonante, vocal, consonante, vocal. O palabras con consonante, vocal, consonante, vocal, consonante. O sea, la primera, la tercera y la quinta que eran vocales o la primera, la tercera y la quinta que eran consonantes, ¿vale? Y entonces hacíamos, igual que antes, un brining en el mascarado donde precedíamos esa palabra durante 50 milisegundos por tres vocales que no estaban aquí o por tres consonantes que no estaban aquí. Esto es la línea base, ¿vale? Y ahora la precedíamos por las tres vocales o las tres consonantes. Y teníamos, porque cuando uno hace un experimento un poco arriesgado uno se tira del barco sino un salvavides. Entonces, sabíamos que la condición de identidad iba a estar ocurriendo, ¿vale? O sea, esto no es tan interesante aunque va a ser interesante después cuando veamos el resultado pero lo que nos preguntamos aquí es ¿vamos a obtener diferencias entre esta y esta entre esta y esta y la magnitud de esas diferencias va a ser similar? Es decir, las consonantes llevan la misma información que las vocales o no. Si llevan la misma información la ventaja que vamos a tener en esta condición con respecto a esta debe ser similar de esta con respecto a esta. Pero si no deberíamos obtener diferencias entre vocales y consonantes. Si las vocales y las consonantes están jugando un rol diferente deberíamos encontrar esa diferencia. Bueno, pues esto es lo que sucede a los 200 milisegundos fíjense que tenemos este este bump aquí porque es la identidad con respecto a las otras dos. Hay mucha más información en cinco letras que en tres letras. Pero lo interesante es con lo que ocurre después. Y lo que ocurre después fíjense, la línea verde es el de las vocales y consonantes que comparten con la palabra objetivo y la de control es la negra. Fíjense lo que sucede con las vocales. Para las vocales es igual que el control la condición de presentación de las vocales que están en la palabra. Esta y esta nos da lo mismo. Sin embargo, esta y esta nos da algo completamente distinto. Fijaos que la verde se pone con la identidad. Es decir, que no con las consonantes no necesitamos meter las vocales. Las mismas tres consonantes nos da la misma activación a los 250 milisegundos que nos da el conjunto de la palabra. ¿Vale? ¿Y esto por qué ocurre? Pues ocurre porque las consonantes están presentes en menos palabras que las vocales. Esa combinación de tres vocales existen muchísimas más palabras. Con lo cual es mucho más fácil reconocer esa palabra cuando tienes pocos vecinos que te molesten para reconocer esa palabra que cuando tienes muchas palabras que son similares. Bueno, de toda esta historia lo que me gustaría que se quedasen es que no existen áreas determinadas para cada uno de los diferentes procesos cognitivos que ponemos en juego a la hora de leer sino que es un circuito y que ese circuito está jugando en distintas direcciones. No es un circuito en donde obtengamos la información en el córtex occipital y vaya para acá sino que es completamente bidireccional tanto tanto de una ruta dorsal como de una ruta ventral. Y dirán ustedes oye nos has estado tomando el pelo porque esto no tiene que ver con la educación. Bueno, mantengamos un poco alerta a ver si tiene algo que ver o no pero si sabemos cual es el circuito de la lectura y vemos que hay chiquillos que tienen problemas con ese circuito podemos saber algo más que nos pueda ayudar a discernir si hay por ejemplo distintos tipos de disléxicos y que tipo de tratamiento por tanto podría ser adecuado para cada uno de ellos si hay chicos que tienen problemas en una ruta o tienen problemas en otra ruta pero bueno veamos un poquito como sigue la película esto es un poco lo que les estaba contando me falta un poco todavía si voy bien entonces yo creo que les convenceré más tarde de que es importante tener en cuenta esos hallazgos bien que pasa si entrenamos al cerebro realmente funciona merece la pena entrenarlo si lo entrenamos vamos a tener algún tipo de cambio o no y lo que es más importante si entendemos cuáles son esos beneficios podemos beneficiar a esos chicos con un entrenamiento bueno pues aquí hay alguna serie de estudios que nos dicen que el entrenamiento funciona y dirán hombre ojo es decir si Nadal no entrenase no no entonces bueno aquí eso de Nadal no porque no lo conocen mucho aquí sería Messi ¿no? si no en fin ¿cuál? ¿eh? ¿cuál? ¿cuál? Luis Suárez ah Luis Suárez perdón mi ignorancia del fútbol vale vale de acuerdo en fin entonces lo que es interesante es ver si hay efectos de transparencia a ver si nosotros entrenamos una determinada función y a todo esto Nadal es tenista ¿no? entonces la idea es si Nadal es tenista y es el número uno del mundo creo ahora ¿verdad? eso es para encontrar entonces si resulta que el tío entrena mucho al tenis más y mejor al piano esa es la cuestión ¿no? si podemos tener transferencia de una determinada función a otra y hay algunos estudios que dicen que sí y hay otros estudios que dicen que no hay incluso hay hay gente que es completamente escéptica y que dice el entrenamiento no sirve nada ¿eh? bien bueno pues nosotros lo que hicimos es que pillamos a 55 niños de 8 a 10 años hicimos un entrenamiento muy sencillo había chiquillos ahora que se explica lo que significa mente cognitivo y otro control y teníamos una medida antes del entrenamiento y otra después del entrenamiento hacíamos una serie de medidas conductuales antes del entrenamiento después del entrenamiento y además hacíamos una resonancia magnética funcional antes del entrenamiento y después del entrenamiento entrenamos nosotros varias cosas porque bueno pues no hay muchos estudios de entrenamiento y uno al final el postdoc tiene que publicar y no vamos a arriesgarnos a hacer un experimento que sabe todo nulo entonces vamos a entrenar bien y luego ya diseccionaremos qué es lo que funcione y lo que es lo que no funciona ¿verdad? entonces entrenábamos redes atencionales pero también memoria de trabajo lo que no entrenábamos era la lectura ¿vale? y no entrenábamos además en la lectura algo que está muy presente que es la conciencia fonológica entonces queríamos saber qué pasa si no entrenamos la conciencia fonológica si entrenamos atención si entrenamos working memory si entrenamos atención visual vamos a tener algún beneficio en la lectura o no porque bueno hay otros estudios que ya nos dicen que si entrena uno la conciencia fonológica sabiendo que la conciencia fonológica es una parte muy importante de la lectura vas a beneficiar de la lectura bueno entonces este es el juego que proponíamos a los chiquillos el día uno hacíamos toda una serie de pruebas los metíamos en la resonancia luego los entrenábamos durante ocho sesiones ¿verdad? y entonces al final pues lo mismo había una pruebas conductuales y la resonancia de los números y estos eran algunos de los ejercicios por ejemplo aquí tenemos uno de stroke visual que tienes que decir en cual había más y a veces pues los números te dudaban y otras veces te iban contra tuya aquí tenemos un ejercicio de discriminación visual tenían que clicar en cada uno de ellos ver cuáles son los que estaban dentro y cuando hay dos o tres animalitos es sencillo y cuando hay cinco ya se complica un poquito más la historia ¿no? bien y después el diseño que teníamos en la resonancia les presentábamos palabras o pseudopalabras y ellos tenían que decir pues si era animal con una tecla y si no era animal o sea las perdón ¿qué pasó aquí? bueno teníamos pseudopalabras y entonces la idea era ver qué pasaba con la lectura de las palabras y las pseudopalabras en las cadenas de consonantes aquí tenemos un área ya que es muy familiar para ustedes el área de droga en donde no encontramos ninguna ganancia ah bueno me faltó decirles ¿qué es lo que hacían los niños? todos los niños pasaban por los juegos pero el grupo metacognitivo recibía feedback y además iba cambiando de nivel el grupo control tenía los juegos jugaba con ellos pero siempre estaban en el mismo nivel y además no recibía feedback esa es la única diferencia los dos veían los juegos ¿eh? bien entonces no hay ninguna aquí tenemos el grupo control antes y después el grupo metacognitivo antes y después no hay diferentes en palabras pero en pseudopalabras estamos obteniendo descenso de la activación neuronal normalmente lo que se interpreta como un beneficio es decir como que gastas menos energía para hacer la misma tarea por tanto si obtienes un descenso de esa actividad neuronal es que has ganado algo has ganado hacer lo mismo con menos esfuerzo bien si vamos a otras áreas de la red de lectura el giro temporal superior que también ya lo conocen bien en función de la anatomía que hemos visto antes ¿verdad? vemos que no hay ganancia en el grupo control vemos que hay ganancia en el grupo experimental y el área esa temprana el aviso del bolformeria que también conocíamos ya vemos lo mismo que no hay efecto en el grupo control si hay efecto en el grupo experimental wow parece que funciona o sea no hemos entrenado la lectura hemos entrenado otras funciones algunas de las cuales son instrumentales para la lectura y si cuando hacemos esa cuando hacemos ese entrenamiento vemos que existen ganancias interesantes bueno a lo mejor es interesante ver que estos estudios de entrenamiento pueden darnos ideas pueden ayudarnos a ver que es lo que funciona y que es lo que no funciona y como esos cambios cerebrales suponen después cambios en la mejora de los niños bueno como vamos a pillar de tiempo esto es un poco lo que les estaba diciendo que el entrenamiento de esas funciones cerebrales provoca cambios no solo porque también tenemos medidas de esas funciones sino también lo que más me interesa que es la referencia hacia la lectura bien y la última parte que les voy a estos son los niños que vienen de vez y cuando visitarnos eh amigablemente y aquí tenemos un chiquillo que está pasándolo mal ¿verdad? y aquí también entonces esos son algunos de los chiquillos que sufren porque tienen dislexia y la dislexia es un problema muy serio ¿por qué? pues porque no solo es que impide progresar en la vida al niño sino porque no son niños tontos muchas veces les trata como niños tontos y no lo son en absoluto es decir que gente con suficiente apoyo es capaz de llegar a la universidad de hacer una carrera sin ningún tipo de problema pero claro cuando un niño ve que tiene dificultades que no avanza empieza a bajar su autoestima no tiene ir a la escuela no quiere leer no quiere ir con sus compañeros es un problema serio entonces la cuestión es ¿seremos capaces o cabría la posibilidad de que la neurociencia fuese capaz de detectar antes de que empiece a manifestarse cuando van a empezar a leer en segundo grado cuando ya no leen en tercer grado y ven que sus amigos si leen ¿seríamos capaces nosotros de poder detectar antes de que empiece a leer que niños van a tener problemas para darle el apoyo suficiente para que no pasen por ese calvario de que es un niño tonto mis compañeros siguen para adelante y yo no bueno pues bueno esto es lo que es la dislexia son problemas en lectura de palabras y pseudopalabras suelen tener una conciencia fonológica muy pobre no son capaces igual que veíamos en el ejemplo de los analfabetos no son capaces de manipular esas unidades fonológicas mínimas y cuando les presentamos una serie de objetos o colores que tienen que nombrar realizan esa recuperación rápida que otros chiquillos realizan de forma muy rápida ellos suelen tener problemas con ellos son algunas de las cosas que ocurren cuando uno pilla un dislexico cuando uno va a mirar las cuando uno va a mirar las las activaciones que muestran los dislexicos y los controles aquí de nuevo nos aparece la de la ventura recuerden la misma gozomaria aquí está bueno lo que se denomina el área de vértice por acá el giro temporal superior parietal antorollarios y aquí tenemos el área de broca que ya la tenemos dominada y entonces que es lo que pasa cuando lo comparamos con la activación que tienen los niños cifléxicos pues bueno suelen tener el área de roca suelen tener un efecto compensatorio del hemisferio derecho pero toda esta parte dorsal y esta parte ventral la visuodorfomaria suele estar hipoactivada bien eso lo sabemos desde la resonancia vamos a pasar eso entonces nosotros lo que nos planteamos bueno no solo nosotros otra gente se ha planteado que esos déficits fonorógicos pueden provenir de algo más básico que es un déficit auditivo y entonces bueno pues hay dos experimentos recientes muy interesantes que es sobre oscilaciones el habla tiene una serie de oscilaciones ¿verdad? tiene oscilaciones lentas tiene oscilaciones rápidas a distintas frecuencias y bueno pues generalmente las oscilaciones lentas en torno a los 2-4 hercios coinciden con las diferencias entre sílabas y las oscilaciones rápidas 20 hercios 30 hercios coinciden con las precisiones entre fonemas entonces dos estudios muy recientes de 2012 y de 2011 han hecho en inglés lo que pasa es que han probado solo frecuencias bajas y en francés han probado solo frecuencias altas y lo que obtienen es lo que se trata en estos estudios es de ver en que medida las oscilaciones del habla se emparezan con las oscilaciones cerebrales nuestro cerebro está oscilando también o sea provoca oscilaciones y entonces lo que se trata es de ver algo muy simple y es si los valores de esas oscilaciones del habla de la señal del habla se emparezan se enganchan se enganchan con las oscilaciones cerebrales bien para eso nosotros lo que intentamos es ver si esas oscilaciones en español ocurren también o se alinean los enganchan las oscilaciones del habla con las oscilaciones cerebrales y si esas oscilaciones no se enganchan o se enganchan de forma distinta en el caso de los disléxicos porque si eso ocurre y si esta tarea porque esta tarea ahora les enseñaré los niños se sientan en la magneto viendo una película y escuchando lo que ahora les voy a visitar no tienen que hacer nada entonces si conseguimos ver eso a los cuatro años podemos tener un marcador temprano que puede ayudar a decir oye este chico tiene riesgo hay que darle un amor bien pues esto era lo que le contaba mientras viven una película los participantes algunos de ellos niños chiquitos escuchaban un ruido blanco modulado en amplitud de diferentes frecuencias teníamos a dos a cuatro a siete a diez hercios que esto era lo que escuchaba a ver si tengo acá se oye estaban viendo la película y este ruido aparecía de fondo vale y aquí tenemos otro ejemplo lo percibían suave aquí os lo he puesto alto para que bien y eso era mientras reían la película y así estábamos a siete hercios vamos a distintos tipos de hercios y lo que encontramos es muy curioso estos son los normolectores y aquí les proteo a dos sílabas y a quince entonces esto es una representación de la magnitud de la ocultación en que zonas aquí tenemos el corte auditivo derecho fijaos que hay ya una diferencia entre los normolectores y los disléxicos aquí están emparejados uno a uno controlados con coeficiente intelectual con una serie de variables disléxicos y controles y fijaos que aquí los normolectores empiezan a tener alguna activación en el hemisferio izquierdo que no ocurre en el caso de los disléxicos y curiosamente a quince hercios hay un desplazamiento completo de lo que ocurre entre los normolectores que empiezan a tener activación en el hemisferio izquierdo mientras que los disléxicos empiezan a tenerlo en el hemisferio derecho estamos trabajando en ello pero es una línea super prometedora porque es una tarea que podemos hacer de forma no invasiva sin que tengan que aprender a leer sin que sepan leer y puede ser algo que pueda ayudarnos a discriminar cuando antes de aparecer la dislexia tenemos a chicos con problemas y sin problemas bien esos valores atípicos sensibilidad que hago del habla bueno lo que me faltó decir es que a los dos hercios hay diferencias en ese ritmo del habla que tiene que ver con la sílaba y a 15 hercios aunque es un poquito más bajo de lo esperable con las transiciones de fonemas puede haber diferencias entre lenguas y eso es lo que estamos investigando ahora si en español dado que el ritmo del español es distinto del francés y del inglés si resulta que nosotros tenemos esas transiciones fonémicas más cerca de los 15 hercios bien y ya acabo he sido un chico bueno he estado en tiempo esos 45 minutos porque aquí ya veo que Juan es muy estricto con los tiempos entonces la adquisición de la lectura provoca cambios estructurales y funcionales en esas redes neurales asociadas con procesos fonológicos y con procesos ortográficos veíamos que cuando entrenamos hay cambios cerebrales que se producen en esa red que habíamos aislado y que hemos entrenado algo que no tiene que ver con lectura pero que tiene que ver con lectura pero que no es lectura y que no es conciencia fonológica y que provoca cambios en las distintas áreas que componían esa determinada red ¿verdad? y por último pues creo que hay algo muy interesante que seguiremos trabajando y es no solo como tiene impacto esos encampios de entrenamientos en la educación y como podemos incluirlos en la educación sino la detección temprana yo creo que esto es una avenida muy interesante para que la neurociencia pueda informar de aquellos chicos que van a tener necesidades específicas en el futuro para poder subsanar esos problemas antes y bueno yo creo que me gusta cuando estamos en un ambiente como este donde hay gente muy diversa darles dos mensajes porque creo que no va a ocurrir ahora he intentado acercar otro al principio les he dicho que la neurociencia no va a crear el currículum escolar en absoluto creo que son dos cosas distintas pero creo que es bueno que la gente que trabaja en educación esté informada sobre que es lo que sucede en neurociencia y ahora es lo mismo la gente de neurociencia que esté informada sobre lo que ocurre en educación porque yo creo que muchas veces y desconozco la realidad de este país lo digo por el mío muchas veces las políticas educativas y no se basan en hechos empíricos ni tampoco el que hacer en la escuela ni se tiene en cuenta cual es el proceso de aprendizaje en la hora de formar los maestros se les están contando cosas que nosotros ya no nos creemos entonces porque sabemos por multitud de experimentos que se están llevando a cabo que no son verdad y sin embargo es eso lo que ocurre en el currículum de bueno pues no solo de los maestros sino de muchos psicólogos o logoperas entonces tenemos que ser capaces de hacer esa transmisión de los mayados nuevos al currículum y obviamente repito el aprendizaje en la escuela no es igual que el aprendizaje en el laboratorio pero el aprendizaje en el laboratorio puede informarnos a mi me gusta poner este ejemplo es decir hoy en día hay mucho menos gente que se muere de cáncer y se muere de cáncer no por casualidad sino porque hubo alguien que hace casi 30 años descubrió una cosa que se llamaba el autogén y que a partir de ahí se generó un tipo de investigación y luego se probaron determinados remedios en ratas y al final pues hoy se muere mucho menos la gente bueno pues esa misma analogía tenemos que hacerla si sabemos más sobre el proceso de aprendizaje sabremos trasladar o tendremos que trasladar esa información al proceso de aprendizaje en la escuela y todavía el hueco es muy grande pero si hay información valiosa para la referencia y antes de acabar yo creo que les he mostrado tres ejemplos de los que podemos pues extraer ciertas ciertas historias la lectura la lectura tenemos que enseñarla teniendo en cuenta que hay componentes que nuestro cerebro está extrayendo y son la ortografía y la fonología es decir tenemos que descender las letras tenemos que descender a la correspondencia entre grafemas y fonemas ¿por qué? pues porque así lo computa el cerebro entonces si nuestro cerebro computa eso lo más normal es que así logremos aprender mejor por cierto hay un estudio que estamos haciendo no hemos acabado entre método global y método fonológico en algún momento pues lo lo comunicaremos en cuanto tengamos los datos pero lo que sí tenemos que estar convencidos es que si el cerebro computa eso el entrenamiento mejora las funciones cognitivas sí el cambio es posible y el cambio es posible si hacemos los entrenamientos adecuados tenemos que estar en el laboratorio tenemos que diseñar bien esos entrenamientos para que luego seamos capaces de trasladarlos a la escuela y obviamente si somos capaces de encontrar esos marcadores tempranos no solo en lectura sino en una serie de necesidades educativas específicas seremos capaces de mejorar la calidad de vida de esos niños para que no sufran y que no sufran toda la vida y antes de terminar es bueno ser agradecido hay que dar las gracias a mucha gente a los que realmente han trabajado que son pues toda esta gente del laboratorio y de otros laboratorios y obviamente toda esta investigación es muy cara requiere muchos recursos y tenemos que ser agradecidos y bueno pues agradecer a sobre todo al gobierno vasco al gobierno de España cuando nos dio dinero cuando tenía dinero y bueno pues a la Unión Europea especialmente a la IRC que han sido generosos y bueno pues muchas gracias a ustedes por haber atendido y espero que esto les haya gustado y no se haya cumplido demasiado muchas gracias bueno la idea de la delanica es que tenemos un pequeño espacio ahora para algunas preguntas la charla los temas concretos de la charla después va a seguir hablando Marisa y después pasamos a la parte de comentarios de los conceptos va a haber varios temas que estamos tocando de hecho o juntos o muy bien bien pero si alguno de ustedes tiene alguna pregunta técnica concreta técnica en el sentido va a haber que parte de ser usted que se refería a la diferencia en la investigación discriminó porque no lo vi allí entre la diferencia fonológica superficial o solamente consideró una de ellas y si hay qué tipo de pruebas conductuales que plantea usted como conductuales son las que emplean si hay algunos test cognitivos yo que sé WIS o no sé cuál otro puede ser y este a ver tenía otra pregunta en cuanto a test digamos psicopedagógico el test de Boder no sé si ustedes al empleado lo conocen de la norteamericana Boder las palabras que miden los tiempos de la lectura flash y la lectura que no es flash esas diferencias no sé por las dudas si ustedes manejan porque trabajan los tiempos también de lectura si este último que me acabas de comentar no lo conozco así que no puedo comentar sobre ello mi ignorancia es grande lo reconozco pero por respecto a la primera parte nosotros utilizamos vamos a ver nosotros hemos hecho no lo presenté acá porque si no sería mucha información hemos hecho un streaming de 4.500 niños de distintas edades en España y utilizamos una batería donde cada niño evidentemente en distintas sesiones no hay una misma sesión venía eran 4 horas de sesiones allí les pedimos pues capacidades de lectura donde incluíamos dos pruebas de conciencia fonológica el RAM lectura de palabras autopalabras discriminación de sílabas working memory comprensión de textos sintaxis en fin procesos atencionales con la NT con el stop signal con Stroop o sea con distintos tipos de con distintos tipos de de tareas y al final los que discriminaban con un grupo a priori de disléxicos que no distinguimos si eran superficiales o eran fonológicos las pruebas las pruebas que más discriminaban eran la lectura de palabras y pseudopalabras una prueba ortográfica el RAM la conciencia fonológica y la discriminación de sílabas que esas 5 pruebas eran las que más discriminaban estamos haciendo ahora una test digamos para bueno pues en el futuro en unos cuantos meses porque la cosa hay que hacer también entonces en unos cuantos meses esperamos tener dispuesto ese test y eso es lo que hemos visto que con esas 5 teníamos un 95% de sensibilidad y un 23% de especificidad o lo que es nunca más pero vamos que había una discriminación sumamente alta con esas 5 pruebas el otro test lo siento pero no lo conoces bueno antes que nada muchísimas gracias por la conferencia que es muy muy buena y surgen miles de preguntas pero voy a plantear algunas cosas para esta parte que después podemos dejar otra para el final quiero agradecer también a quienes han organizado esto por algo tan interesante yo quería preguntarte por ejemplo el reformen de los sentidos como juegan el refuerzo de los sentidos como juegan el papel del aprendizaje es decir si ustedes han medido la capacidad de respuesta de un individuo frente a una misma tarea antes y después pero supongamos cuando tienen la palabra y tienen de repente la imagen del cerebro tienen algo más que le recuerda el cerebro es decir se refuerza por tener varios sentidos estimulados a la vez lo cual tiene que ver por ejemplo cuál es la capacidad de aprendizaje de un ciego o de un solo cuánto es la limitación que en cierta medida está relacionado con eso el otro tema que va oído con el aprendizaje que también me gustaría preguntarte es el tema de la memoria porque el tema es que esto dura pero cierto tiempo y por último que hay que tener en cuenta que cuando hacen FBRI pueden tener idea de algún área en particular pero de repente lo que permanece en el tiempo justo para desempeño futuro no es esa área que se vio activado puede ser esa área que importe para la percepción inicial pero no para los procesos posteriores y porque esto es una cadena de eventos en el tiempo entonces eso es un poco lo que daría buenísimo que nos pudiese iluminar un poco bueno ya me gustaría a mí tener alguna respuesta de esas es decir es muy interesante lo que dices de que permanecen en el tiempo no lo sabemos porque no hemos hecho un seguimiento de estos niños este experimento estaba diseñado para eso pero es algo que tenemos en cartera porque lo interesante es ver no solo que el entrenamiento funciona que ya es importante en sí mismo porque hasta ahora no estaba muy claro que funcionase sobre todo para lectura cuando un componente importante de la lectura es la conciencia fonológica pero no la discriminación visual la discriminación visual es un componente importante para la ortografía entonces lo que ahora queremos diseñar es un entrenamiento ya sin tantas porque claro aquí hicimos un entrenamiento no sabemos si es la discriminación visual la blocking memory la atención porque intentamos ver que funcionase entonces ahora lo que queremos hacer es un experimento en donde tengamos tres cosas atención conciencia fonológica y discriminación visual es decir un componente general que es la atención un componente específico de la fonología y un componente específico de la ortografía ver si esos componentes funcionan y en que medida en que zonas y ver si esos componentes se mantienen en un tiempo evidentemente aquí no sé si te referías a las regiones estas esto se hizo con unos análisis de ROI es decir que fuimos a esas regiones concretas porque eran las regiones concretas que nos interesaban de la red de lectura pero también se hizo un análisis global del cerebro entonces creo que en este momento nadie sabe que es lo que ocurre cuando bueno lo haces a los seis meses lo mides de nuevo a los seis meses y ves si son las mismas áreas u otras áreas las que funcionan eso es una pregunta muy interesante y bueno esperemos que en el futuro pues sepamos algo más de ello si, si absolutamente acá está yo tengo una pregunta bueno buenísimo todo y encantado de poder compartir a 500 kilómetros de distancia como si estuviéramos ahí pero mi pregunta es más bien metodológica ¿por qué son ocho las sesiones de entrenamiento? bueno porque en la vida tienes que tomar decisiones de casa no te casas de divorcias no te divorcias y entonces bueno pues ocho sesiones en función de la literatura previa era algo aceptable no es muy cansado para los niños que a veces bueno pues son suficientes sesiones como para poder predecir que vas a poder tener un un éxito ¿no? es igual que cuando dices me voy a casar con este chico con esta chica no sabes que es lo que va a ocurrir pero más o menos tienes una idea de que puede salir bien pues si no lo tienes donde embarcas ¿no? entonces bueno pues esto no se preguntaba porque justo coincide con el número de sesiones que hacemos nosotros en estimulación cognitiva para obtener cambio también fíjate tú si lo hubieras sabido antes o se hubiera citado y ahí hubiera dicho esas sesiones las utilizamos porque allá en salto utilizan muchas sesiones y les funciona la próxima charla estamos ahí justo de tiempo bueno muchas gracias muy interesante la charla dos preguntitas espero ser cortitas la primera es en el desarrollo y en el aprendizaje del lenguaje si se sabe de cómo es la digamos organización funcional y la activación de las vías ventral y dorsal que estoy mostrando y la segunda es en relación a los cambios inducidos por el entrenamiento que no sé si interpreté bien pero me daba la expresión de que el cambio relativo era mayor cuanto más avanzada la vía estaba era menor digamos relativo a la avanzada previa en los niveles más bajos más digamos más iniciales la vía y mayor el cambio porcentualmente o relativamente a medida que más tú cómo interpretarías esa diferencia no tengo yo muy claro que eso sea así o sea tú dices que que haya los cambios menores en es que las escalas no estaban igual no son cambios menores en en la visual no son diferentes no son diferentes no son diferentes está 06 la inicial y baja 02 más o menos en todas más o menos en todas no hay no hay no me había fijado era algo que sí no me había fijado pero tampoco los analizamos una contra otra es decir que las distintas regiones pero no parece que haya que haya diferencias con lo cual no no sabría especular en eso lo puedo poner después igual no sé si la otra pregunta era el centro la otra pregunta la otra pregunta es difícil pero bueno hay gente que si ha trabajado Gislaine de Ana ha trabajado no sé si estás preguntando con con chiquitos muy pequeños bueno con chiquitos muy pequeños tienen activada la red de lenguaje y la red de lenguaje básicamente hombre hay ciertos cambios en cuanto a activaciones fronteras sobre todo pero el área de Roca área de Dermin que si el mid-temporal están activados tanto en adultos como en jóvenes a la hora de procesar la señal auditiva del lenguaje auditivo estamos hablando ¿no? si, si si y de la revisación hay una validación en cambio y una otra revisación en cuanto a la red bueno vamos a ver la red la red básicamente es la misma la red básicamente desde chiquitín en la viento porque el lenguaje oral hombre evidentemente hay ciertos cambios por ejemplo la red de lenguaje oral cambia cuando tú aprendes a leer ¿por qué? pues porque enganchas otra serie de elementos y tratas la señal de forma diferente pero digamos que hay una red de lectura que viene en cierta medida prestarecida que se modifica obviamente dependiendo por ejemplo de si aprendes una lengua o aprendes dos nosotros por ejemplo estamos utilizando otra técnica distinta que es los infrarrojos con bebés tenemos a bebés de tres meses y medio y de cuatro meses y hemos comparado a la 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 señal en nuestro cerebro cuando sus dos padres le hablan solamente en castellano en español con respecto a cuando tienes un padre que te habla en español y otro en inglés le digo y en euskera paso es decir que hay bebés que llamamos bilingües bebés que llamamos monolingües les presentamos euskera o euskera hacia atrás o español y español hacia atrás y lo que observamos es que los monolingües tienen el lenguaje ya más lateralizado que es el izquierdo los monolingües tienen activación tanto en izquierda como en derecha entonces hay una red la moraleja sería hay una red que es común pero que se van modificando cuando bueno pues tú utilizas distintos tipos de inputs o cuando tú vas madurando y aprendes ciertas habilidades que tienen que ver con la señal del lenguaje muchas gracias aplausos aplausos